Gustavo, adelante Gustavo, te volvemos a saludar. Vamos a platicar con las chavas que están hoy aquí en el estadio, ¿cómo estás? Muy bien. Bien, bien, ¿a qué vienes? Pues vení a promocionar la marca Diario Tiempo. Ah, perfecto. Oye, ¿qué tanto se invierte para estos partidos en lo que son las marcas, en lo que es la publicidad? Pues bastante dinero y tratamos de sacar lo que les esperamos. Perfecto. ¿Cuál crees que va a ser el resultado final? Pues que gana Honduras, gana 2 a 0. Bueno, pues muchas gracias. 2 a 0, 2 a 0 es lo que dice la gente. Vamos a platicar también acá. Mira, acá tenemos a un amigo. ¿A quién le vas? Bueno, voy para Honduras, vengo. No, a quién le vas a ella. ¡Oh, a cualquiera! ¿Cuánto crees que va a quedar el partido hoy? Pues yo vengo confiado que vamos a ganar un 2 a 0. Tenemos buena gente y para hacer respetar nuestra casa aquí en Honduras. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, pues ahí está Max, Gilberto, Paco. La información con la gente sigue llegando. Pues la afición de acá de Honduras, en donde hoy saben perfecto que hay que apoyar a un equipo que no ha tenido un buen arranque. Regresamos en un momento más para ya estar en el interior del estadio. Gracias.